Hey que tal soy Jonan y estos son los cambios más importantes de la nueva versión de un turnet, la versión 3.24.4 Cabe aclarar que estos cambios serán realizados dentro de una semana, así que para que estés al tanto de ellos quédate hasta el final del video Y sin más, los dejo con el video La nueva actualización agrega 27 objetos nuevos de pintura en Sprite Con ellos podremos pintar el vehículo que se te ocurra Esto lo podemos encontrar en zonas de mecánica Podremos pintar el APC, los helicópteros, el auto que quieras con el color que quieras También estos sprays se pueden romper para conseguir metal scrap, así que tenlos en cuenta para tu farmeo El siguiente cambio es el nuevo menú de audio Ahora al aprestar el escape en la parte inferior tendremos este menú de audio Al pulsarlo nos dejará quitar o poner la música de muerte, el sonido ambiental de día o de la noche, el volumen en general El volumen del juego, el volumen al momento de cambiar de pestaña, la música de carga y el chat de voz El siguiente cambio es la opción de limitar el volumen y los FPS al momento de hacer Alt más Tab Que si no sabes para qué sirve, es para cambiar de pestaña básicamente Ahora con este cambio podrás limitar como quieres que se escuche tu juego mientras estás haciendo otra cosa en tu computadora Y también a cuántos FPS quiere que te vaya el juego Esto reducirá el consumo de tu computadora para que sea más ligero al momento de estar AFK en tu partida El siguiente cambio es el RPM Ahora al momento de ser un vehículo y conducirlo abajo a la derecha te saldrá a cuántos RPM vamos Y también la caja de cambio en la que estamos También al momento de subir el RPM o cambiar la caja de cambios Cambiará con este el sonido del motor del auto, haciéndolo un poco más realista Entonces, RPM significa revoluciones por segundo Dependiendo los RPM cambiará la caja de cambios y con ello el sonido que haga el motor Y no por la velocidad a la que vayas Los autos Vanilla solo tienen dos cajas de cambios Pero si eres un modder de un turnet tu puedes cambiarlo a 5, 20, 100 o hasta 1000 Ahora si gente, agárrense porque se vienen los mejores cambios de esta actualización El siguiente cambio agrega partículas de terreno al manejar Ahora, cuando conduzcamos un vehículo por el pasto saldrán estas partículas de césped al momento de que el neumático lo toque Estas partículas también se agregan para la arena de la playa y para la tierra que hay en el mapa El siguiente cambio para mi es el mejor que ha agregado Nelson en mucho tiempo Como ya se habrán dado cuenta, esta actualización tiene que ver mucho con los autos Ahora los neumáticos de los carros tienen un nuevo modelo y se adaptan de una forma correcta a la suspensión de los autos Antes de esta actualización era imposible conducir un auto ya fuera por la carretera o por el pasto o por la tierra Ahora con esto no agregado podremos conducir libremente sin estarnos chocando con la nada Y dando piruetas en el aire por lo mal hecho que estaba Solo miren esta prueba Miren gente vamos a subir la colina de charlaton Hace rato lo hice con un amigo y funcionó a la perfección Esquivamos esta piedrita Esquivamos esta piedra Wey sube perfectamente Hace rato estuviéramos todavía ya en charlaton e intentamos subir Pero bueno Gigi's El siguiente cambio es el soporte por usar los nombres de los objetos en lugar del ID En un turnet antes no podías guiarte cosas con su nombre Solo podías con el ID del objeto Ahora con este cambio podremos sacar objetos del creativo solo poniendo su nombre Haciéndolo más fácil y práctico El último cambio es la opción de expulsar jugadores de servidores por usar colores de piel similares al terreno En un turnet existen los players verdes que son personas sin trabajo que no tienen nada que hacer Que se pueden acampar en un arbusto con ese color verde de mierda y matan personas sin ser vistos Ahora tendremos la opción de sacarlos del servidor Y si quieren volver tendrán que ponerse un color de hombre de verdad para poder ingresar de nuevo Y bueno gente Esta es la lista de cambios de la nueva actualización que se vendrá en una semana Aún se acaba agüita pero gracias a estas pruebas podemos ver que es lo que más o menos tendremos en unos días Estos cambios la verdad me gustaron bastante por eso estoy haciendo este video Si quieres ver más contenido similar deja tu like y suscríbete También quiero avisar que el primero de julio estaré jugando en full plomo por el wipe y grabaré Así que si quieres salir en el video o matarme estaré ahí en el primero de julio Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video